Hola que tal bandito, vamos a continuar con un nuevo juego Don't Know Twice, después de haber acabado Bayonetta, a ver que tal está este juego Vamos a darle su oportunidad Todo Este es un pinche brilloso, porque se ve bien Está medio lento, ok ¿Quién me habla? Z, R, ok Pinta que va a ser de miedo A ver, vamos a leer Si te dan el extremo suerte, que aburrido Está bien pues Vamos a leer las cosas importantes, esto no parece importante A ver entonces, esto puede agarrar y soltar Esto lo podemos agarrar Y vamos a prenderle fuego A echarse Dejarle petado Ok Hay que tocar L, correr Ok ¿Quién te toca petar? ¿Se tocaron aquí? Que la chingada Esperenme, no quiero salir de mi puerta Ok, pues que ¿Quién me habla? Bueno, en fin ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? A ver, a ver No, 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 no No, 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 no A ver, vamos a A uno A ver, vamos a Odio Le mando Mirada invertida Unirada Sensibilidad De agacharse Correr Como Siempre ha prendido Al huevo Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está.